Diosdado Cabello, opositores que no reconozcan al Tribunal Supremo no podrán postular candidatos en próximas elecciones. Según Cabello, la Plataforma Unitaria tiene una presunta división porque hay un sector que pretende desconocer la decisión del Tribunal e incendiar el país y otros que están de acuerdo con acatar al dictamen que emita el Poder Judicial. No olvides suscribirte a nuestro canal informativo o seguirnos en nuestra página de Facebook para estar conectados y actualizados con las noticias del momento. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los opositores que no reconozcan al Tribunal Supremo de Justicia y las demás instituciones del Estado no podrán postular candidatos para las elecciones regionales previstas para 2025. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenos saber en la caja de los comentarios y sigamos con esta información. Ellos dicen que no reconocen y ¿cómo van a hacer para postular candidatos? No pueden. Es como contradictorio. Si ellos no reconocen la sentencia del Tribunal Supremo, ¿cómo se va a postular Rosales? Digo yo aquí. Esto fue lo que dijo Cabello en miércoles 21 de agosto. El político oficialista dice esto cuando la oposición mayoritaria ha hecho énfasis en que la sala electoral del Tribunal Supremo no puede atribuirse funciones que no le competen y que el Consejo Nacional Electoral debe publicar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Además, Cabello indicó que la plataforma tiene una presunta división porque, según afirma, hay un sector que pretende desconocer la decisión del Tribunal e incendiar el país y otros que están de acuerdo con acatar al dictamen que emita el Poder Judicial. Esta no es la primera vez que miembros del gobierno de Maduro advierten a la oposición con excluirlos de los procesos electorales. En 2017, por ejemplo, la Asamblea conformada por el oficialismo aprobó un decreto para obligar a los partidos políticos que decidieron no participar en la elección de la constituyente o algún otro proceso comercial a validarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, durante el programa, Diosdado Cabello mencionó la postulación de María Carolina Machado al Premio Nobel de la Paz. Al respecto, afirmó que lamenta que nominen a personas que tienen un espíritu contrario a lo que significa este reconocimiento. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios qué opinan ustedes de esta información. Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones. Sigan viendo este video hasta el final porque tenemos información importante para ustedes. Venezuela Libre. Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Se trata de Leopoldo Saores. Él es vicecanciller de la Argentina. Señor vicecanciller, bienvenido al Canal de las Américas. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto para mí. ¿Cómo están ustedes? Pues viendo lo que está pasando y por allí quiero comenzar, señor vicecanciller, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia sin pruebas, una sentencia que ha dicho que las actas que sustentan el que se haya avalado el resultado que dio el Consejo Electoral el 28 de julio quedan a buen resguardo. Pero ni los venezolanos ni la comunidad internacional puede ver las actas. Creo que hay una sola palabra para definir esta sentencia. Esto es una farsa. Es una farsa porque proviene de un órgano, el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente cooptado, que no es imparcial, que se hace eco de los anuncios y verificaciones que nadie pudo comprobar del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el resultado es un resultado que para la comunidad internacional, para Argentina, para los países de la región, los países que defendemos la democracia y bregamos por la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela no es aceptable de ninguna manera. Y ya se están dando pronunciamientos de distintos países. Argentina va a salir en los próximos minutos con un comunicado oficial desconociendo lo anunciado por el Tribunal Supremo. Se están dando pronunciamientos, como usted señala, pero entre esos pronunciamientos también ha estado el de Celso Amorín en Brasil, que insiste en la posición de repetir elecciones. Unas elecciones que según las actas, que todo el mundo puede buscar, leer, comprobar, han sido unas elecciones que ganó Edmundo González. ¿Por qué insistir en la repetición de elecciones? ¿Tal vez porque sea aceptar que estas han sido unas elecciones fraudulentas? Aquí la solución es respetar la voluntad popular expresada el 28 de julio. No nuevas elecciones, no gobierno de coalición. Aquí un 67% se manifestó de forma contundente y forma verificable, porque en el caso de ese 67% hay un respaldo de actas de escrutinio, más del 80%. Y el Centro Carter lo ha verificado. Ha sostenido Centro Carter, que fue una misión aceptada por el régimen, así que en ese punto no puede salir a oponerse. El Centro Carter ha verificado que el aparato estatal, el aparato oficialista, no ha podido producir evidencia, y que sí, la evidencia suministrada por la oposición es válida y responde a estándares internacionales. Así que cuando muchas veces se dice que la solución tiene que venir de los venezolanos, la solución ha sido dada y ya ha sido puesta sobre la mesa. Respetemos lo que sucedió el 28 de julio. Yo creo que esa frase, es decir, respetemos lo que sucedió el 28 de julio, respetemos la voluntad popular que se expresó a través del voto, respetemos la decisión del pueblo venezolano, que después de más de 20 años de un régimen que ha cercenado todas las libertades, no quiere sino un cambio. ¿Es tan difícil, vicecanciller, es tan difícil respetar esa decisión? ¿No tendría que amalgamarse la voluntad política de la región para apuntalar esa decisión? Creo que cada vez son más los países de la región que estamos en esa línea, porque el resultado es tan contundente. Y sobre todo porque la voluntad, y retomo las palabras del ex canciller Fernández, el pueblo venezolano es un pueblo valiente, es un pueblo que no se doblega, que no baja los brazos y sigue movilizado. Entonces los países que todavía tienen dudas, yo creo que es cuestión de tiempo, van a tener que rendirse ante la evidencia. Aquí hay un pueblo que no va a permitir que avasallen sus derechos, que no va a permitir que amordasen a la gente que se expresó de manera contundente. Y este es un fenómeno que me parece que el régimen no pensaba que iba a enfrentar. Pensaba quizás que luego de las primeras semanas, la reacción popular, la rebelión se iba a replegar, iba a retroceder. Pero lo que vimos el sábado pasado es muy significativo. Es un pueblo que a pesar del hostigamiento no duda en salir a la calle pacíficamente, porque es un pueblo pacífico, a reclamar por lo suyo, a reclamar lo que es justo. Y en la medida en que se mantenga esa voluntad, esa unión nacional, que creo que no tiene ningún rasgo de debilitarse, todo lo contrario, los países que todavía dudan van a tener que definirse y van a definirse por el respeto de lo que sucedió el 28 de julio. Creo que en relación a la violación de derechos humanos, señor vicecanciller, no se puede mirar hacia otro lado. Son más de 2.000 detenidos, hay más de 120 menores de edad, hay niños de 16 años, de 14 años, que están siendo acusados por terrorismo, algunos porque protestaron y otros simplemente porque pasaban por allí. Es decir, no podemos taparnos la mirada y con un silencio que en algunas ocasiones puede ser cómplice no pronunciarse en torno a esto. Exacto. Y por eso es importante también que recurramos a todos los mecanismos que tenemos a disposición en el marco de la comunidad internacional, en el derecho internacional. Es importante recordar que el fiscal de la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es una investigación que contó con el apoyo de una serie de países, entre ellos Argentina. Es momento de que el fiscal pida a la Corte Penal Internacional órdenes de arresto para Maduro y otros cabecillas de este régimen, que indudablemente, como usted lo dice, no deja dudas de que está cometiendo atropellos contra el Estado de Derecho y los derechos humanos. Así que yo apelo a todas estas instancias dentro del marco del derecho internacional para poner presión, presión que la comunidad internacional no puede dejar de ejercer en este momento. Y una última pregunta, vicecanciller Sajores. Ayer se conoció también la información de que la cuenta de la Embajada de Argentina en Venezuela había sido hackeada y se sustrajo de ella el equivalente a 90 mil dólares aproximadamente. ¿Qué pasó allí? ¿Tienen ustedes alguna información? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.